El hombre latino quiere estar lo que le gusta a la mujer Que le llenamos de cariño, le llenamos de placer Que le llenamos de cariño, le llenamos de placer Que lo que mencionamos mentirita, sin querer metemos la patica Y peleamos por tonterita, y nos damos nuestra incapadita Le damos cariño, mucha sabrosura